Chola María, yo te quiero Chola María, tú eres mi amor Nunca dejes tú de quererme Tus dulces besos me hacen feliz Chola María, yo te quiero Chola María, tú eres mi amor Nunca dejes tú de quererme Tus dulces besos me hacen feliz Chiquita, te quiero, te quiero Chiquita, te amo y te adoro Cholita, dame tus besos mi amor Chiquita, te quiero, te quiero Mi adicta, te amo y te adoro Cholita, dame tus besos mi amor Chiquita, te quiero, te quiero Mi adicta, te amo y te adoro Cholita, dame tus besos mi amor Chiquita, te quiero, te quiero Mi adicta, te amo y te adoro Cholita, dame tus besos mi amor Cholita, dame tus besos mi amor Cholita, dame tus besos mi amor Nunca debes, tú detenerme, tus deseas me hacen feliz Chiquita, te quiero, te quiero, mi actita, te amo y te dono, Cholita, dame de besos, mi amor Chiquita, te quiero, te quiero, mi actita, te amo y te dono, Cholita, dame de besos, mi amor Chiquita, te quiero, te quiero, mi actita, te amo y te dono, Cholita, dame de besos, mi amor Miquita, te quiero, te quiero, ñatita, te amo y te adoro, cholita, dame tu beso mi amor